No hay postergación. Ante el supuesto pedido por parte de Universitario de Deportes hacia la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional para postergarle el inicio del torneo descentralizado, nunca llegó a las oficinas de la asociación. Así lo dijo el presidente de dicho gremio deportivo, Luis de Sousa Ferreira. De Sousa Ferreira expresó que de llegar dicha petición a las oficinas de la asociación sería una falta de respeto, ya que el fixture y el arranque del torneo peruano ya están definidos. Universitario de Deportes, que atraviesa una crisis económica habría hecho esta petición al no presentar el presupuesto que utilizará este año y que es obligatorio para empezar el campeonato local. El campeonato ya tiene fecha de inicio, el 18 de febrero. Sin embargo, de los 16 equipos que participarán, solo 10 equipos han presentado su hoja de presupuesto. De Sousa Ferreira agregó que esto pasará por una comisión donde será evaluado. Los equipos que no presenten esta hoja de presupuesto no podrán participar del torneo, por lo que en los partidos que están programados perderán por wall cover y si pierden tres veces se irían a la baja. Los equipos que falta presentar dicho documento tienen que apresurarse porque el torneo descentralizado está a la vuelta de la esquina.